Atlético Nacional se enfrentará hoy a FBC Melgar por la segunda fecha del Grupo H en la Copa Libertadores 2023. Este encuentro iniciará desde las 7 horas Perú y Colombia y tendrá como sede el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El posible once de Melgar, Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec de Neumostier, Leonel Galeano, Paolo Reina, Tomás Martínez, Horacio Orzán, Alexis Arias, Cristian Bordacar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico. Mientras tanto, el posible once de Nacional sería el siguiente, Arlén Castillo, Andrés Román, Juan Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Danovis Vanguero, Nelson de Osa, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Yader, Dorlán Pavón y Tomás Ángel. El dato destacado es que Atlético Nacional marcó el primer gol del compromiso en tres de los cinco partidos en los que vio puerta rival en condición de local durante el 2023. ¡Gracias!